Vamos ahora a comparar lo que es el cálculo para el modelo de random walk, de camino oratorio, usando la técnica directamente teórica para llegar a valores exactos con el llamado método de Monte Carlo. Voy a describir nuevamente cómo funciona el método de Monte Carlo. Recordemos que en ese caso uno no realiza un cálculo exacto en que están todas las probabilidades consideradas, sino uno toma lo que podríamos definir como actores. Acá tenemos aquí una lista, una columna de personas que están dispuestas a jugar nuestro rol de actor y voy a mandar al primero, digamos a uno de ellos, aquí a esta posición inicial y él ahora efectivamente va a tirar los dados o tirar una moneda o ustedes lo que quieran y va a decidir en qué dirección se va a mover. Por ejemplo, aquí decidió que se va a ir hacia la izquierda. Después acá nuevamente arroja los dados, moneda o lo que sea y decide que va a ir a la derecha, a la izquierda, etcétera y a la derecha y al final estamos empezando a acumular actores acá abajo. Y el programa realmente son mini programitas, un par de líneas de código que cada vez yo les pregunto y ellas realizan esta operación completa para lo que está haciendo este actor y me dicen al final llegué a tal posición. En cada parte va a tomar una decisión. Esta decisión en este caso es sencillamente arrojar una moneda, o sea, usar uno de estos generadores de números al azar y por eso tomar la decisión. Pero uno podría incluso hacer modelos un poco más sofisticados en que, por ejemplo, estoy tratando de buscar algún camino óptimo y los actores vayan aprendiendo de los caminos anteriores. Es como que yo mando al mismo actor varias veces y él de las veces anteriores sabió que, ups, no me conviene ir por acá porque queda alguna trampa o algo que me va a hacer problemas. Entonces él va aprendiendo en el camino y va cambiando su comportamiento. O sea, uno lo puede refinar bastante. Y eso lo voy a comparar con el cálculo teórico que ya vimos que era a través del cálculo de esta expresión M que es la forma como yo voy a ir sumando de los anteriores multiplicado por P con los otros anteriores multiplicado por 1 menos P y con eso puedo llegar al resultado final. O sea que este es un resultado del caso teórico en que yo tengo aquí una probabilidad del orden de 0,8 para irme en esta dirección de acá y 0,2, o sea, 20% en esta de acá y después de 55 iteraciones, o sea, perdón, cálculos yo voy a llegar al final con esta distribución. Esto aquí sería mi eje del tiempo y esto sería mi posición en este. Entonces aquí yo parto en 0 con el 100% o 1 el 80% o 0,8 que sería la fracción va a dar acá, el 0,2 va acá. De ahí el 20% de este, que es 0,04, va a ir acá y el 80% de este va a ir acá más el 20% de este porque recordemos, moverse hacia arriba es 0,2 moverse hacia abajo es 0,8. O sea que este aquí es 0,8 por 0,8 que me da 0,64. Entonces así yo voy construyendo y está con colores para ver dónde están los máximos. Acá estaba el máximo y después cuando llego acá los números más grandes se encuentran aquí en el centro. Y acá tengo todavía algunos números pero son bastante más chicos. O sea que aquí al final se va diluyendo hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque tengo una probabilidad menor. Esa sería la situación teórica en que uno calcula directamente, exactamente todas las componentes. Voy a comparar eso ahora con la simulación. Estos aquí son actores que me dieron eso en que voy a suponer que tengo 100 actores y acá voy a obtener distintos valores. Hay que mirar un poco más en detalle. Los números están un poco chicos pero uno ve ya en los colores que yo voy obteniendo algo que es similar a primera vista aun cuando los coloridos a algo me muestran que es un poco distinto en esta parte central de acá. Pero acá viene una parte interesante que es tomar la teoría menos la simulación. Aquí voy a ver que aquí tengo mayores discrepancias y ese es un número 0,3. O sea, tengo un 30% que es distinto entre el teórico y el de simulación. O sea que cuando yo tengo pocos valores solamente 100 entonces en ese caso yo voy a tener mayores discrepancias. Y en ese sentido mi cálculo teórico obviamente es sumamente más perfecto que el de la simulación. Sin embargo, si yo empiezo a aumentar el número de simulaciones voy a ir reduciendo los errores y eso está mostrado acá en que es cosa de mirar más bien colores acá pero si uno ve acá yo tengo la situación de 100 de 1000 perdón esto era de apenas se alcanza a ver 10 aquí solamente tengo 10 acá tengo 100 acá tengo 1000 y acá tengo 10.000 y si uno empieza a analizar acá y mira los números en pequeño acá el error son realmente un par de porcientos que hace que uno llega con 10.000 a algo bastante cercano al modelo teórico. Ahora tiene sentido usar Montecarlo cuando calcular esos 10.000 es mucho menos trabajo que calcular la forma exacta y eso es siempre la forma de aplicar. O sea si uno en este minuto en forma exacta se demora mucho tiempo días semanas hasta meses en calcular pero con Montecarlo yo en cosas de un par de minutos obtengo un resultado que no es perfecto pero que tiene un error relativamente bajo entonces yo voy a preferir el método Montecarlo. Esa es la situación y acá están los códigos con lo cual uno puede obtener directamente estas matrices puede mirar números en detalle acá tengo el código escrito con Java en que se definen dos una matriz simular y una matriz teoría se hace que estén en cero y acá tengo una se calcula con la famosa matriz y la otra se calcula con el actor que tiene esta orden de prioridad o sea de probabilidad o sea si el random es menor que P va a ser un paso a la derecha si el random es mayor que P va a ser un paso a la izquierda o sea aquí tengo que la posición se incrementa o se decrementa según la probabilidad o sea esto es típico una orden de Montecarlo todo este segmento acá es una serie de pasos que realiza el actor y K son los distintos actores o sea que yo aquí tengo N actores cada K es un actor acá yo inicialmente lo incluyo en la posición cero después aquí voy a considerar que la posición inicial es justamente NUM que es en la mitad de la distribución porque la distribución tiene dos veces NUM más uno y aquí voy a recorrer todos los pasos voy a hacer el caminito hacia abajo por eso que voy a recorrer los N pasos los N pasos que hay y cada uno paso lo voy a tomar la decisión en este tipo de orden en que voy a generar un número random lo voy a comparar con P si es menor que P voy a hacer el paso a la derecha si es mayor que P voy a hacer el paso a la izquierda ese es el menos menos acá voy a revisar de que no se me esté saliendo del cuadrilátero y aquí procedo a incrementar la posición el punto de la posición correspondiente y lo hago con uno lo hago con el próximo etcétera y después acá tengo nuevamente lo que dijimos de la relación con la matriz y al final acá tengo visualizar el tema y esto si uno lo hace uno puede mostrar los distintos gráficos si yo corro este código se puede hacer también vamos a marcar este código aquí vamos a ir al compilador lo vamos a borrar reset vamos a volver a copiar acá lo vamos a hacer correr aquí está corriendo uno va a correr con el cálculo exacto el otro lo va a correr con los actores un poco más porque tiene que recorrer creo que son mil los que hace acá acá tenemos el de simulación y acá tenemos los números este se corrió con pocos cuántos eran los que tenía vamos a revisar eso corrió solamente con 10 o sea aquí lo podemos hacer correr con un poco más voy a incrementarlo a 100 el cuadril alto lo dejo 10 por 10 ahora tengo 100 actores para ver un poco algo un poco de mejor calidad porque con 10 son realmente muy pocos ahora es más rápido aquí se ve el simulador el primero es simulación acá tenemos el factor 1 en esta ocasión salió no 80 sino 0.82 0.18 aquí tenemos el típico problema de que cuando se generan uno dice 80% pero él va a tomar los dados y puede ser que salgan un poco más y aquí uno obtuvo completamente toda la relación de la simulación acá está el valor teórico el que se hace con la matriz y acá abajo tenemos la diferencia entre las dos y ahí uno puede jugar y comparar con el sistema eso está también en Python de la misma forma uno acá tiene la parte en que bueno aquí se definió originalmente se setearon en 0 o sea se van agregando 0 y aquí se usa la misma para copiarlo a los dos después aquí la matriz original está en 0 y aquí se hace el tema de la parte Monte Carlo en que aquí yo tengo si el random es menor que P se incrementa la posición en 1 si no se decrementa y aquí estoy sumando valores a la matriz y acá tenemos la situación con la matriz para calcularlo en forma exacta aquí de hecho ni siquiera tiene el factor constante inicial porque en el fondo no se necesita uno distribuye básicamente completo todo el sistema y acá tengo la parte que lo muestra que es idéntico a la situación que estábamos viendo delante dentro de Java y C++ similarmente tiene la parte en que se define el arreglo la parte donde se usa el Monte Carlo en que aquí yo estoy nuevamente generando probabilidades y con esa probabilidad si es menor que P voy a incrementar el camino y si no lo voy a reducir y después acá abajo tenemos el cálculo con la matriz correspondiente de esa forma en cualquiera de los tres códigos se puede obtener directamente lo que estábamos viendo acá para comparar teoría o sea la teoría estaba en la situación anterior acá están los tres que se generan teoría simulación y la diferencia y en esta parte aquí solamente se muestran lo que es la simulación porque la teoría siempre es la misma y lo que es la diferencia entre teoría menos simulación y si uno mira aquí los detalles acá es bastante pequeño pero para eso se requirió recorrer 10.000 distintos actores ese es el típico dilema que uno tiene en Monte Carlo en que puede ser de que haya que hacer muchas iteraciones para llegar a la misma perfección que la teoría pero generalmente la parte teórica es tan compleja que requiere de tantos cálculos o tanto tiempo para poder llegar a desarrollarlo con todas las alternativas posibles que el Monte Carlo en ese sentido es bastante más rápido y eficiente con una pérdida de calidad bastante chica con una pérdida